Música 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 Que es la que mi nombre es Julio Esto es SMPI Hoy es de Minecraft Y después en el internet Y pues si, hace tiempito que no he ponido un video de Minecraft Así que espero el apoyo de ustedes Aquí, enseñándoles mis creaciones Y eso, yo les había enseñado un par de ellas antes Pero Hace tiempito, hace tiempito Que no he ponido un video de Minecraft Y pues si, lo pueden estar enseñando cosas nuevas que he hecho Hay un montón que obviamente Están en otro mundo, pero les pueden enseñarles que están en este mundo Está en Google Chrome Creo que es Y pues si, este Sabes que cada vez que este, como que hago un post Para, porque esto ya está grabado antes Hago un post para enseñarles El dibujo, alguien me envía un mensaje De verdad que molesta Pero si, este Y pues no sé Ahí está Esto es como el Eh, Koopa Troopa Koopa Troopa es? No, no sé, es de Mario Es de Mario Y pues si, este Ahí tenemos a Deathmouse Estos dibujos no Yo como me tardo mucho haciendo dos ni nada Es como que No sé, a mi me gusta hacerlo Minecraft es como que más relax Y como no puedo jugarlo ahora en internet No en internet Si no como que, este Online Ahí tengo Charmander, Charmeleon Y... Y Charizard Y Charizard Ajá Te quería hacer eso con dos Pokémones Pero no sé Me dije, ah mejor me quedo en esto y ya Veré como hago para los otros Tengo muchas ideas Voy a ver como hago Voy a ver si hago otro video de Minecraft Porque de verdad no sé, yo No hay mucho apoyo en videos así Que no sean de Color Duty Y pues si Pero si como quiera me gusta Me gusta igual o más Que de Color Duty Y pues si Este, no sé si me dijeron que hacer Este Creeper como que una caja Como que cuatro lados Este igual es así a ese Vamos a ver lo que hago Tengo muchas ideas y Tiempo demás tengo de verdad Aquí tenemos a Toad Un carrito, viste Cada vez que Hago como que un post Alguien Alguien se conecta Alguien envía un mensaje o algo Pero si Este Altudito Me salió medio Retardado Espero que no se den cuenta Viste Viste Ay Dios mío Pero si Este, y no sé Mi horario está medio chavado Pero si Con ti eso yo seguiré trayendo el video Este Pikachu de verdad que me gustó Como quedó Está Está descuadrado pero Me gustó Me gustó Mucho como quedó Lo hice con un amigo mío Creo que fue con Java O fue con Blood Midnight No sé uno de los dos Este estoy seguro que fue con Java Este, hicimos a Cookie Monster ahí Y me acuerdo que me quedó bien retardado al principio Todavía soy retardado Pero si Este Y nada Este creo que Quiero hacer como que un video así Un skit De lo que estoy haciendo Que sé que les gusta mucho Que se va a llamar este Problemas en el baño Y esa es la vaca ahí que tenemos en la mini cárcel En el cielo Y pues si Este, tengo Tengo Eso que Creo que lo voy a dividir como que en todos episodios Que son así Un montón de cosas graciosas Situaciones así en el baño Que pienso que les van a gustar Y pues no sé Este, tengo muchas cosas Pero este Luego que Deme un break A que mi horario se acomode Cuando Yo sé que cuando llegue a la universidad Como que se me va a arreglar todo Este, como que voy a tenerlo ya ahí Fuf Ready el horario Ya tengo Eso es lo que me gusta ahora Que tengo el horario ready Yo escogí mi propio horario Y este Y pues si Voy a tener tiempo para hacer youtube Y hacer la universidad a la misma vez Pero nada Espero que les haya gustado este video Este Minecraft Den like si quieren ver más Este próximo video Si te gustó este video A suerte darle like y favor Dos videos que tal vez no has visto A la derecha El video que puse antes De ayer Que es la primera foto Así que salía como que De Un mapa nuevo que viene para zombies Y a la izquierda Este Más fotos Ni información Hasta sonidos De Tyreise Les voy a traer toda la información posible Porque soy el número uno En información de la costa Toda nada Este Si me ha dicho otra vez Suscríbete a mi canal ahí arriba Y me ha dicho en Facebook Allá abajo O en la descripción Hasta el próximo video Check it out